Y fíjense que hoy lo que es la vida, ayer estaban celebrando como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol, que no ratificaron a Ernestina Godoy. Hoy ella hizo su informe, los desnudó políticamente, por si o si se falta. 41 votos a favor, 41, faltaron 3, 41, 25 en contra. Una minoría detiene la ratificación de Ernestina Godoy. Está bien y lo celebran como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol. Y hoy, hace 5 o 6 horas, el torpe de Marco Cortés, por si está a ser bruto para hacer lo que se hizo, yo le agradezco que siga ahí Marco Cortés y Alejandro Moreno al frente del PAN y el PRI, respectivamente, por la eternidad, para que desaparezcan sus partidos. Bueno, no sería por la eternidad, porque pronto desaparecerán al paso que van. Fíjense qué bruto es. Entonces, publica un acuerdo que lo traen frito, porque notarías, negociaron notarías, distritos locales, un puesto... Bueno, aquí están dos secretarías, infraestructura y obras públicas, el área de fiscalización, medio ambiente, turismo, economía o economía o cultura. 20% de las subsecretarías, descentralizados, desconcentrados y direcciones, cuatro subsistemas de educación, el instituto de transparencia, descentralización de infraestructura educativa o agua o juntas de caminos, 20% del registro civil de las oficinas de recaudación, 20%, ocho notarías. Dice, no, sí, dos secretarías, esas sí. Punto uno son los distritos locales que acordaron dos secretarías, infraestructura y obras públicas, fiscalización, medio ambiente, turismo, economía o cultura. Tres, 20% de las subsecretarías. Cuarto, el subsistema de educación. Cinco, el instituto de transparencia. Seis, descentralización, infraestructura educativa o agua o junta de caminos. Siete, 20% del registro civil de las oficinas de recaudación. El octavo punto, 20% de las direcciones de planteles educativos y universidades. El nueve, seis notarías. Y el diez, la ratificación de un magistrado. Aparte de las alcaldías. Hace público el acuerdo político, el cretino. Pero además, esta parte es lo que los traen en jabón. Pero el acuerdo político trae que para el PAN era la candidatura presidencial y de la Ciudad de México. Con lo cual se acredita que fue un, este, con el comunicado. Es un comunicado oficial del día de hoy. El comunicado 10 diagonal 2024. Qué bruto es. Qué bruto es. Pero además, en el acuerdo, está, insisto, que la presidencia y la jefatura de gobierno, candidaturas son para acción nacional. Entonces, es una farsa lo de Xochitl, de que había sido una elección. Una farsa. Ya lo sabíamos. Pero lo dice por escrito el bruto. Es un... Pedazo de animal. Yo le agradezco. Larga vida a Marco Cortés. Me estoy burlando. Qué bruto es. Hoy, en la entrevista con Pepe Cárdenas, me decía que era un triunfo lo de la... Que no ratificaron hasta una derrota política. Claudia Sheinbaum. Yo le digo, pues es un triunfo pírrico. Se exhibieron. Le dan más argumentos a nuestro movimiento que necesitamos dos tercios de la importancia de la unidad. De dejar de vernos el ombligo. Que las candidaturas son muy importantes, pero no pueden poner en riesgo la unidad del movimiento. Necesitamos dos tercios. No solo mayoría. Necesitamos dos tercios. Entonces, son unos... Bueno, es la politiquería. Dice, se está reponiendo una operación en la cadera Calonina Rocha. Pero comete el error de decir, es que la política... No, no. Eso es la posición. Es la politiquería. Es lo que no queremos más. Se vincula con lo de Ernestina Godoy. Porque querían un acuerdo de este tipo, de politiquería, de reparto de favores, de privilegios, de acuerdos a espaldas al pueblo en contra de los intereses del pueblo y de la patria. Que eso es este pinche acuerdo pedorro, nauseabundo de Acción Nacional y el PRI. Sí, 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 sí. Cuando fui diputado la primera vez en 2009, yo en tribuna les mostré el acuerdo que tenía el PRI y el PAN de que no iría el... ¿Cómo era el acuerdo? Era algo del Estado de México de hace seis años. De que el PAN llevaría su propia candidatura. No sé qué acuerdo era, pero un acuerdo entre el PRI y el PAN para ayudar al PRI a ganar el Estado de México. Y entonces yo lo denuncié. Eso tuvo que subir. Estamos hablando de 2011. No fue hace seis, fue hace doce años. Hace doce años que hago. Y subió a tres paredes a defenderse. Tres paredes tiene una fama, una trayectoria política. Lleva cuarenta años sin soltar, sin estar en un cargo público. Sin dejar de estar. No sin estar, sin dejar de estar en un cargo público. O más, si me presionan. Y entonces cuando vi que iba a tribuna me fui en chinga a mi curul para escuchar lo que me iba a responder. Y cuando vi que respiraba con dificultad dije ya, le gané el debate. Y efectivamente, si se acabaron confrontando el PRI y el PAN, porque los exhibí, pues esto es peor. Porque son aliados. ¿Qué ver? A ver, ¿cómo puede alguien votar por ellos? De verdad. Hoy un jovencillo. Digo jovencillo, parece expectivo, no es la intención. Un joven, joven. Con voz gruesa gritaba barbaridades. Ahora que llegó Claudia. Solito. Yo hasta pensé que había más gente solito. Y se armó de valor. Y como vi un montón de medios allí, yo me quedé atrás. Yo nunca, no me meto ahí en la pelotera con Claudia. Nunca me meto en la pelotera con Claudia. Y este... Porque respeto su espacio. Contrario a las intrigas que puedan hacer, yo respeto. Ella es la precandidata, ella es la que cabeza el movimiento. Yo estoy apoyando. Hay quien dice aquí que ese papel... No, pues es el papel que me toca. Me apoyar. Yo no gané. La coordinación. Entonces yo no me hago bolas. Y entonces como me quedé atrás, lo veo como va dudando y de repente se arranca. ¡Qué vergüenza! Y yo le digo, qué vergüenza, qué problema traes. ¿Cuál es el problema? Ustedes son el problema. Por eso. ¿Cuál es el problema? Pues no tiene argumentos, solo insultan. Y entonces ya se desinfló y se fue. Pero iba... Yo creo que va a haber provocaciones. Esto no era... No estaba montado. Coincidió. Francamente. Así lo percibo. Pero va a haber... Están desesperados. Bueno, lo de Marco Cortés de hoy. Pues cuando alguien se despera hace pendejadas. Lo de Marco Cortés de hoy es de una estupidez. Yo se lo agradezco, insisto. Que le pongan un monumento en Saltillo. ¡Ay, qué bruto es, de verdad! Iba a ser senador de la República. ¡Qué bruto es! ¿Cómo se le ocurre hacer público esto? Para... Desnudar al PRI que no cumplió su... Notarías. Fíjense qué nivel. No vale la pena repetirlo para los que entraron tarde. Ya está. Él mismo lo subió a las redes. Pues si no es un documento secreto. Los distritos. Dos secretarías. Infraestructura y obras públicas. Y fiscalización. Pero pone tres. Medio ambiente, turismo, economía o cultura. De estas, dos. 20% de subsecretarías. Descentralizados. Desconcentrados y direcciones. El subsistema de educación. El instituto de transparencia. La descentralización. De infraestructura educativa. O agua. O junta de caminos. 20% del registro civil. Y oficinas de recaudación. 20% de las direcciones de los planteles educativos. Y nada más. Y universidades. A paneaguados. Solo por ser paneaguados. Qué horror. Esto es lo que han hecho con el país. Esto es lo que hacían. Esta es la politiquería. El reparto que lleva rato a sienta. Seis notarías. Y la ratificación de un magistrado. Este es el acuerdo que exhibe. Marco Cortés que no lo han cumplido. Le cumplieron la candidatura para los paneaguados. De la que fatura el gobierno de la presidencia de la república. Es una farsa. Por eso vagaron a Beatriz Paredes. Por eso vagaron a Rubalcaba. Por eso ni registraron a Sandra Cuevas. Esta cabrón. Y a todo Guanajuato. No solo Salvatierra. A todo Guanajuato. Aquí siguen los paneaguados. Hay que correrlos. Vean. Es cabeza de huevo. Diego Fernández de Bayos. El decrépito cabeza hueca de Fox. El tomandante Borolas. Celebrando 35 años de su matrimonio. Juntos. Y lleva dos años en España. ¿Cómo estás juntos si estás en España? Cabrón. A ver. Alguien que me explique eso. Decía mi abuela. Amor de lejos es de pensarse. Este. Que alguien me explique. No. Es inconcebible. Inconcebible. Entonces se mete en una exhibida. Descomunal. ¿Habrá quien vote por ellos todavía? Sí. Qué pena. Bueno, ese joven despolitizado que hoy vociferaba literal. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un morador sin comparación.